Vamos a ver qué pasa ahora, la gran pregunta va a ser, qué va a pasar en esa cumbre del G20 del 2 de abril, ya te lo preguntabas ahora Juan José, después de todo lo que acabamos de contar de esa reunión de los ministros de Economía y Finanzas del G20, ¿qué podemos esperar? ¿Se puede trasladar esa postura de síntesis de la que hablaba ahora Juan José a esa cumbre del G20? ¿Y de ser así que consecuencias prácticas debería tener esto a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar de esa reunión realmente? Esa es la gran cuestión, es decir, ver un poco, porque claro hay muchas esperanzas puestas en esa reunión, en primer lugar porque esta es una crisis sin precedentes, efectivamente, y por lo tanto lo que se está esperando son terapias sin precedentes, no que los responsables se aproximen con las cautelas decisionales propias de una crisis más. Lleva razón, llevaba razón la consideración inicial que hacía este consejo, esta cumbre de Europa cuando decía lo fundamental sería recuperar la confianza del 2 de abril. Es decir, esa es un poco la gran cuestión. Los agentes económicos del mundo, por lo menos de ese grupo de países del mundo, ¿no? Porque el G20 es el setenta y tantos por ciento del PIB mundial y más de las dos terceras partes de la población mundial, ¿no? No vale salir de allí. Hemos pensado que en el medio y en el largo plazo la economía mundial requiere de bla, 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 porque lo que se nos viene abajo es la confianza, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es el paciente una vez diagnosticado, desde hace tiempo, se le va a aplicar esa terapia, ¿no? Yo creo que el otro elemento que fortalecería la confianza es descartar. Ocurrió en la primera reunión en Washington, lo que ocurre es que es verdad que luego no ha tenido continuidad. De hecho, ha tenido una cierta contracontinuidad en decisiones ambiguas. Un mensaje inequívoco antiproteccionista. Es decir, una exorcización definitiva de esos temores que a los más partidarios de la historia o a los menos jóvenes de vez en cuando les recuerda la gran depresión. Ya no hay dudas que en términos de magnitud esta crisis se asemeja a aquella. En términos de destrozos financieros esta crisis es superior a aquella. Bueno, lo que hace falta es que en términos de cooperación internacional esta crisis marque diferencias frente a aquella. Yo creo que ese es el gran test, ¿no? Mira, a mí me parece que en este tema de la reunión del G20, el 2 de abril en Londres, a mí me parece que hay que separar toda la parafernalia político-mediática, que esa va a ser enorme, de lo que es la realidad económica de fondo. Y me parece que en un programa como este debemos centrarnos en esto, en la realidad económica de fondo. Y la realidad económica de fondo es que la economía mundial, la española también, todas las economías, en los últimos años, en el último decenio, han incurrido en excesos muy importantes. Sobre todo en excesos de gasto y de endeudamiento muy importantes. Y están en los momentos actuales en una fase de purga, de corrección, de desapalancamiento, de desendeudamiento, podríamos decir. Pensar que los gobiernos van a poder sustituir a todo el sector privado, endeudándose ellos en lo que el sector privado se está desendeudando, pensar que van a poder compensar eso, a mí me parece que esa es una esperanza inútil, porque va a resultar fallida. No tienen capacidad para hacer eso. Y yo creo que sería bueno que los gobiernos desde el principio lo reconocieran con humildad. A mí es que nuestro papel no es volver a dejar las cosas como estaban. Primero, porque a lo mejor no era conveniente. Y segundo, porque también es imposible. Nuestro papel es otro. Nuestro papel es amortiguar en la medida de lo posible la situación. Y, en segundo lugar, regular aquello que estuviera mal regulado, especialmente en el sistema financiero, donde ahí creo que sí deben ser enérgicos. No digo en la regulación específicamente, sino en fortalecer el sistema financiero. Regular, digo, todo eso y fortalecer el sistema financiero para que, primero, los efectos sean los menores posibles y, segundo, esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que si se hiciera esa pedagogía previa de sensatez, de sentido común, la gente recuperaría la confianza. Lo que me parece es que cuando, en términos grandilocuentes, pues pensamos que este va a ser un giro fundamental en la historia de la humanidad y decimos estas cosas. Y luego, no va a ser así, porque es que no puede ser así. Y ese es el peligro que yo veo.